El presidente Kuczynski está en el borde de la legalidad y de la soberanía al emitir opiniones tan descalificatorias que francamente no se compadecen con la realidad, a lo menos que en Chile queremos ecuánimemente investigar. Yo creo que el expresidente está en la gran oportunidad de poder demostrar qué es lo que hizo o no hizo efectivamente respecto a estas operaciones comerciales. Nosotros somos cautelosos en decir que aquí, si va a haber una comisión investigadora y que esperamos se constituya muy pronto en los próximos días, se aclaren esos hechos. Él sufrió un daño en su caudal electoral, por lo menos en la encuesta semanal que se hace, pero todavía no está dicha la última palabra. Y aquí sobre todo hay personas del entorno de Piñera que tienen que hablar. Tienen que hablar quienes manejaron bancar y sobre todo hablar respecto de su tributación y respecto al rol que tuvo una entidad tan importante como la Superintendencia de Valores y Seguro que mucho tienen que decir respecto a su operación.